Esta cara, la siguiente señorita, Estrella Torres, Estrella Torres, la siguiente señorita, Leslie Águila, Naldi Saldaña, Naldi Saldaña, ellas son, puro sentimiento, puro sentimiento, ellas ya tienen un nombre, tío, dentro del mundo de la jumbia, son excelentes cantantes de primer nivel, su manager, si yo quisiera ser su manager, yo me llenaría de plástico, usted ha hecho cuantas artistas, bueno, pero no ha tenido la dicha y la suerte, porque ellas han pertenecido a una agrupación muy importante, prácticamente han sido las que le dio el nombre a este grupo del norte, no se puede decir Corazón Serrano, no hay ningún problema, ellas son, todas pertenecían a Corazón Serrano, así es, las cuatro, Corazón Norteño, no, puro sentimiento, así que estas chicas, me ha gustado su vocecita, cómo hablan, canta lindo, canta lindo, cuántos añitos tienes, 13, 13 años, 16, ay, 16, ay, 16, ah, tan chibolita, está bien, está chibolita, pero ya, tú ya, ya, pasa de los 20, no, tan chibolas, te digo, 16, 16 años, mírala, y tú, 12, no, 18, 18, ahí era para vieja, no, ay, para todos se le empezó chibolita, ahí era para vieja, vieja, porque ustedes tienen 16, 17, pero cuantas tienen, 21, 21, 21, pues esta chibolita también, ¿no?, y qué hace con una sandía en la mano, ahí es tu cámara, ¿no?, sí, estamos en vivo, en la página de Puro Sentimiento también, un saludo muy especial para la página de Puro Sentimiento, estamos con mi tío Guillermo Rosina, en Los Chistosos, un aplauso fuerte, a ver, a ver, vamos a escuchar, a ver, ¿quién canta?, ¿quién va primerita?, a ver, ¿quién nos demuestra, por favor, hoy día, a nuestra amiga del Águila, ¿no? Vamos a, a, a cantar un temita, eh, nuestro primer temita, que es, que sacamos días felices, días felices, días felices, días felices, días felices, días felices, señoras y señores, en Los Chistosos, en RP, este grupo de artistas consagrados, las mejores voces del Perú, están aquí, en, puro, sentimiento, sentimiento, no, es, llévenme de animador, por favor, ¿cómo están los días felices, las noches de amor, que vivimos tú y yo, recuerdo, cuando nuestro amor, florecía, más y más, como las flores de mi jardín, florecían, más y más, de pronto nuestro amor, se terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín, se secaron, de tristeza y de dolor, no echas agua, pues hija, porque somos, puro, sentimiento, y alguna compone canciones y hay alguna que está las presentaciones donde van a estar este fin de semana el día de mañana el día de sábado vamos a estar en camaná y el día domingo que celebramos el día de las mamitas y viajan después a la equipa y bueno y se vienen muchas cosas y aquí para que te haga contrabando cantas alguna canción a ver este aparte cantas balada te gusta imitar a alguien nunca imitado a alguien pero aquí te gustaría imitar por ejemplo a qué cantante ya lleva rosa a ver qué cantar a miran hernández a ver cómo se va a imitar a miran hernández a ver un poquito huele a peligro del solo hecho de acercarme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte del solo paso en falsinada ya nos puede detener huele a peligro que queremos queremos en alguna forma este que la gente siempre la recuerde la y las tenga presente por los temas que ustedes han hecho los éxitos porque sus voces son las que han hecho el éxito en realidad ustedes han grabado temas por ejemplo en tu caso cuál es el tema que hiciste famoso y que realmente se escucha en todo el perú y se sigue escuchando a ver un poquito por favor chiqui vamos yo pensaba en ti pensaba en ti yo confiaba en ti confiaba en ti pero no soy la tonta que perdona todo una mentirita por aquí otra mentirita por allá hizo buscar lo que mi corazón faltó y todavía no lo puedes entender verás un salto como me hiciste creer yo soy la mala que rompe el corazón si no lo entiendes activa la explicación una mentira mató mi alegría con dos mentiras se fue mi ilusión con tres mentiras se fue mi esperanza cuatro mentiras mataron mi amor una mentira mató mi alegría con dos mentiras se fue mi ilusión con tres mentiras se fue mi esperanza cuatro mentiras mataron mi amor el señor porra que está armenio emocionado con ustedes y de españa también del día yo como representante de españa usted la quiere llevar a españa ya tiene contrato que españa y ahora tamara es verdad o desvertida vamos primero van a viajar a zaragosa vamos a estar en una gira ya tenemos hasta españa a usted es el que la está llevando primero van a estar en zaragosa usted es el padre de la iglesia siete jeringas después de la pausa queremos que nos cante cuál es el tema que tú hiciste popular díganle díganle que hoy que bueno vamos a escuchar vamos estamos con uno de los grandes grupos ellas son puro sentimiento vamos a una pausa y regresan los chistos gracias mes x x Gracias.